Pedro Loli, Lucho Cuellar, adiós ustedes Y somos Orquesta Candela, Victoria y Pen Y queremos que, no nada, de frente Happy birthday to you, happy birthday to you Happy birthday, Lianita, happy birthday to you, to you Feliz cumpleaños, que lo pasen muy bonito Lianita, muchos años más Un beso enorme, Dios te bendiga Y un saludo muy especial de parte de tu tío con mucho cariño a Lianita Que sean muchísimos años más Por supuesto, valora al papá que tienes, valora a la mamá que tienes Quiero a los muchos Y por supuesto, sigue y sigue y sigue escuchando la música de Orquesta Candela Y de mi querido gran amigo Pedro Loli, Lucho Cuellar Adiós ustedes, quien te habla, tu tío, Victoria y Pen Somos Orquesta Candela Chao